Hola amigos de AutoStream, soy Sergio Schreiber, representante de IVAX Prince en Argentina. Estamos aquí en el Autódromo de Buenos Aires, auspiciando el evento del Track Day Argentina, con un muy buen parque de autos que se han presentado hoy, con un día maravilloso y realmente muy contentos con este evento. Muchos de los participantes en este evento son usuarios de nuestros productos y han podido comprobar en la pista las bondades de nuestras suspensiones. Gracias nuevamente a los amigos de AutoStream por este espacio. Para contactarnos pueden hacerlo a través de nuestra fanpage en Facebook, IVAX Argentina, página oficial. Bueno, mi nombre es José Roete, hijo, yo soy de Brasil, soy piloto de Track Day, y de las cuatro Nissan, estas son las dos mejores. Esta acá es una Nissan de 600 caballos, esta es más potente, esta tiene 900 caballos, frenos, todo, suspensión, la única cosa que no tiene es aerodinámica. Es una experiencia mucho, mucho buena. Y agradezco, hermanos, amigos argentinos, por todo lo que te han hecho todo este tiempo por nosotros. Muchas gracias. Ok, esperamos nos ver a la próxima. ¡Gracias, hermanos! Buenas, soy Fernando, representante de PlastiGip en Argentina. Hoy estamos presentando el producto en el Track Day. PlastiGip es una pintura de goma multiuso que se puede aplicar en los autos, ya sea para llantas, espejos o el auto completo. Y lo bueno que tiene este producto es que se puede despegar cuando uno quiera, se despega como si fuese un ploteo, sin dejar ningún tipo de marca, y ya queda el auto perfectamente como era originalmente. Tenemos mucha gama de colores, hay colores fluo, hay colores comunes, los colores son todos de gama mate, y hay algunas lacas abrillantadoras que le dan efectos metalizados, de dorado, plateado, bronce, perlado, o mismo lacas que agregan brillo como para darle un poco más de brillo al producto. Estamos muy contentos de estar acá hoy en el Track Day, en el stand que nos brinda Autostream para poder exponer. Para cualquier consulta sobre nuestros productos pueden ingresar a la página www.plasti-dip.com.ar y ahí van a poder encontrar todos los colores o los bases en que viene y dónde comprarlo también. Hola, soy Joel, estamos en el Autódromo Galvez, acá disfrutando del Track Day. Nosotros somos distribuidores de Plasti-Dip, que es plástico vinilo en aerosol, lo pueden conseguir en nuestras dos sucursales de Sound Quality. Nos encontramos en Warnes 1000, esquina de Jambé Justo, o en Olalla 1836, esquina Warnes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Javier, estamos con el amigo Pepe en el Autódromo de Buenos Aires, Oscar Galvez, en este auto, en la Toyoto 86. Acá es estar en la Catedral del Automovilismo y en un clima con amigos, pues estamos todos en la misma. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina